Hola, mi nombre es Jocelyn García y yo soy una promotora de salud con Familias en Acción en el programa Abuela, Mamá y Yo. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de la salud mental. La salud mental es muy importante para el cuidado de todo nuestro ser. Y ahorita con la pandemia nos hemos encontrado un poquito más estresados, más abrumados y más encerrados. Así que es importante aprender a hacer cositas que nos ayuden a despejar la mente de nuestros problemas y nuestras preocupaciones. Podemos empezar a hacer cositas como salir a caminar, tomar un poquito de aire, cambiar de ambiente, beber un poquito más de agua, estirar nuestro cuerpo, platicar con nuestros amigos, tomar un poquito de sol, especialmente ahorita que ya se llegó la primavera, mirar las florecitas y hacer un poquito de esto todos los días y enfocarnos en hacer cositas que nos hagan feliz.